Pagan a tabacaleros, el gobierno de la provincia adelantó recursos para que el martes de la semana que viene los productores tabacaleros puedan cobrar dinero adeudado por nación. Destinarán 50 millones de pesos a adelantar el pago de pérdidas por contingencia climática, dinero que los productores esperan desde septiembre. Además, desde la Subsecretaría de Tabaco informaron que las obras sociales Actim y Cámara de Tabaco cobrarán el primer pago del año correspondiente a financiar obras sociales. Está pronto a salir también el tema becas. Más mercados, comedores de adultos mayores dependientes del PAMI y los restaurantes, la empresa local Crucero del Norte, serían abastecidos con productos de la Chacra Misionera a partir de la gestión realizada por la Subsecretaría de Comercialización dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de Misiones. El objetivo fue fortalecer el modelo de desarrollo productivo, económico y social en busca de la soberanía y seguridad alimentaria. Apoyo financiero por segundo año consecutivo. En este 2016, el Instituto Nacional de la Yerba Mate brindó apoyo financiero con el objeto de dar respuesta a la necesidad de recursos para el levantamiento de la cosecha y la compra de materia prima, con impacto directo en los sectores de producción de hoja verde y de yerba mate canchada. Así, durante el 2015 y el 2016, la institución destinó más de 75 millones de pesos a la financiación de intereses de crédito destinado a la adquisición de materia prima y canchada. Como resultado, se han volcado más de mil millones de pesos en créditos al sector yerbatero. Por la inclusión, a partir de marzo del año que viene, se comenzará a implementar el proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales, financiado por el Banco Mundial, que se instrumenta a través de la Unidad de Cambio Rural. El objetivo es mejorar los ingresos de los pequeños agricultores, comunidades indígenas y trabajadores rurales, el acceso a infraestructura y servicios comunitarios y la sostenibilidad de su incorporación al mercado mediante un modelo piloto innovador de alianzas productivas. Capacitación. Este viernes, en el Zoom de la Biofábrica, de Posase, realizará el curso de actualización en información forestal y manejo forestal sustentable para pequeños productores. El curso tiene como objeto transferir conocimientos tecnológicos del manejo de la información forestal y actualizar en las prácticas productivas a los técnicos profesionales y extensoristas. El mismo se reiterará mañana en el Consejo Iliberante de la localidad de Arritubro del Valle.